Y ahora abordamos el plano internacional. En Kenia y para el mundo, el Papa Francisco pronunció su primer discurso en su visita a la África. El pontífice fue recibido con algarabía, según las imágenes de quienes lo esperaban. Francisco pidió hoy a los líderes mundiales que se esfuercen por promover modelos responsables de desarrollo económico con el objetivo de hacer frente a la grave crisis ambiental actual. Los valores de la naturaleza deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales para promover modelos responsables de desarrollo económico, afirmó el pontífice durante una recepción del presidente de Kenia, Ujuru Kenyatta, en su residencia. Quiero agradecerles por su calurosa acogida en esta, mi primera visita a África. La violencia, los conflictos y el terrorismo incrementan la desconfianza y la desesperación y pobreza.